Tiene cuatro segundos. Tiempo. ¿Cómo va a financiar las...? Terminó su tiempo. Bolívar Armijos tiene 15 segundos para hacerle el planteamiento repregunta o contrarreplica. Corre tiempo. Me repite la pregunta, por favor, porque ustedes se interrumpen a cada rato y no dejen de contestar. Por favor, repítame la pregunta. Es que tanta discusión que tiene aquí ustedes. Por favor. Señor Topi, no se ponga molesto. Más bien le invito, escoja dos soldados legionarios, los mejores de usted. Y le invito al terreno en una cancha de boli para jugar umeco a boli. Y ahí le doy la chulla y todos tomamos un misquitullito. Quiero agradecer a Jaco Pérez por reconocer que las mujeres somos las mejores administradoras, así que cuento con su voto, señor Pérez. Candidata, por favor, no podemos irnos de la pregunta. Tiene que responder la pregunta que se le ha planteado. Le quedan 51 segundos. Adelante. Solo agradecía. Aron de terror y nos llenaron. Permítame, permítame continuar. Está corriendo el tiempo, por favor. Pero paren el tiempo. Está detenido el tiempo. No, está corriendo. Detengan el tiempo, por favor. Está detenido el tiempo. En 40 estaba el tiempo, por favor. Pongámoslo en 40 nuevamente, no hay problema. Estoy respondiendo. En justa razón, pongámoslo en 40. Regresemos el cronómetro y pongámoslo en 40, perfectamente. Y vamos a interrumpir cuando los candidatos, cada uno de ustedes, no elaboren la respuesta relacionada a la pregunta que estamos planteando. Este procedimiento, este reglamento, establecido por el Comité Nacional de Debates, aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros le estamos dando aplicación como moderadores. Reglamento que ha sido socializado con cada una de las candidaturas. Tiene 40 segundos para continuar con su respuesta. Candidata González, corre tiempo. Este gobierno nos sumió en la delincuencia, en el dolor, en la muerte y en la desesperación. Déjeme, pero para el tiempo otra vez. Está detenido el tiempo porque su respuesta no corresponde. No, 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 no. Avanzó. No, estoy elaborando mi respuesta. Le pido que, por favor, respeten mi idea, mi respuesta, que es lo que quiere oír el pueblo ecuatoriano y no me interrumpan. Siempre y cuando, candidata... Y además que me paren en el tiempo que es porque me están robando tiempo que yo tengo que informarle al pueblo ecuatoriano. Está detenido el tiempo, candidata. Siempre y cuando sus respuestas se constriñan a la pregunta elaborada. Me lo cortaron antes. Tiene 32 segundos, candidata. Adelante. Corre tiempo.